Hola amigos, como saben que la temporada de huracanes comienza en mayo de 2024. ¿Están preparados para esto? Por favor, dale me gusta y suscríbete a mi canal para recibir todas las actualizaciones de la temporada de huracanes en México. Muchas gracias. Resumen del pronóstico del jueves 16 al sábado 18 de mayo de 2024. Durante el periodo de pronóstico, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Océano Pacífico, noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán, debido a la advección de aire cálido del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, pudiendo superar los 45 grados centígrados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. El jueves, un sistema frontal se extenderá como estacionario sobre el noreste del país, interaccionará con una línea seca que se establecerá sobre el norte de la República Mexicana y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas fuertes a muy fuertes de viento sobre dichas regiones, así como lluvias e intervalos de chubascos, con probabilidad de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que, durante la madrugada del viernes, el sistema frontal adquiera características cálidas en el norte del Golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional. El jueves por la noche, un nuevo frente frío ingresará en el norte de México, extendiéndose con características de estacionario sobre el noreste del país durante el viernes y sábado. Interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical, originando rachas de viento, chubascos y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el periodo de pronóstico, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, así como en la mesa central, en donde además se presentarán rachas fuertes de viento. Se espera que durante el fin de semana se pueda formar un sistema de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, el cual se mantendrá bajo vigilancia. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Jueves, 16 de mayo Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila, Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Nuevo León y Tamaulipas. Viento de componente sur con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, Veracruz y Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Tamaulipas, Costa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y Tolvaneras, Chihuahua, Durango y Zacatecas, con posible formación de torbellinos, Coahuila. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos, Nuevo León y Tamaulipas, con posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Norte, Hidalgo, Norte, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Norte y Suroeste, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México, Suroeste. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Baja California Sur, Aguas Calientes y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados C con heladas durante la madrugada del viernes, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada del viernes, sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México. Viernes, 17 de mayo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Veracruz. Viento de componente sur con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, Veracruz, Sur y Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y con posibles tolvaneras, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Norte y Suroeste, Hidalgo, Norte, Querétaro, Norte, Chiapas y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México, Suroeste. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Baja California Sur, Aguas Calientes y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del sábado, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada del sábado, sierras de Sonora y Zacatecas. Sábado, 18 de mayo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Yucatán. Viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Veracruz, Sur y Oaxaca, Istmo de Tehuantepec. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Norte y Suroeste, Hidalgo, Norte, Chiapas y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Norte y Estado de México, Suroeste. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Ciudad de México y Tlaxcala. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada del domingo, sierras de Chihuahua y Durango.